Hay noticias que nunca veremos en televisión, pero siempre estarán en lo más profundo de nuestro corazón. Ese corazón grande de fe y alegría del Perú, que gracias al programa Conectándonos con Alegría, ahora llega a Fe y Alegría 13. Como parte de esta campaña y con motivo de los 55 años de Fe y Alegría, el 23 de junio último se realizó una entrega de 158 tablets a estudiantes de primaria en un pequeño acto simbólico. Estoy muy contenta de poder recibir estas herramientas tecnológicas. Agradezco a las autoridades de Saba Falabella y no solo eso, también a mi querido colegio Fe y Alegría 3. Estos equipos fueron donados por el grupo Falabella gracias a su programa de responsabilidad social haciendo escuela, lo cual ha permitido desarrollar obras de infraestructura y equipamiento en diversos colegios de Fe y Alegría del Perú. Estoy muy agradecida con Saba Falabella y gracias al colegio por haberme brindado esta tableta, el cual es de mucha ayuda para mí, ya que hoy en día, como sabemos, los estudios se están dando de manera virtual, el cual este es un aparato muy esencial para poder realizar mis trabajos. Estas tablets contienen programas, aplicaciones y recursos educativos seleccionados con criterios pedagógicos de acuerdo al nivel educativo del estudiante, lo cual les será muy útil durante toda esta etapa. De esta manera, siguiendo los respectivos protocolos sanitarios, los padres de familia fueron llegando a la institución y de manera ordenada se fueron entregando los equipos. Este evento contó con la visita del padre Ernesto Cabaza, director general de Fe y Alegría, Juan Fernando Correa, director nacional de Falabella en Perú, además de una delegación de profesores encargados de la preparación y distribución de los equipos. La hermana Fátima Bustillo, promotora de Fe y Alegría 13, mostraba a los visitantes las fotos del crecimiento de la institución, quienes sorprendidos se negaban a creer lo que estaban viendo. Estamos celebrando los 55 años de Fe y Alegría en el Perú. Cuando vimos que la situación de la pandemia y del confinamiento iba a prolongarse mucho, decidimos entonces armar una campaña por los 55 años para poder conseguir 5.555 tablets para las instituciones educativas de Fe y Alegría en el Perú. Una de las empresas que ha colaborado más con Fe y Alegría ha sido el grupo Falabella. Ellos, como parte de un acuerdo global, nos han donado 710 tablets para 10 instituciones educativas. Hoy, esta tarde, estamos repartiendo 158 tablets aquí en este colegio para alumnos de quinto y sexto grado de primaria, que ha sido nuestra población favorecida, priorizada, porque es la que concluye un ciclo, un nivel, y queremos que el paso a secundaria por parte de estos alumnos sea hecho de la mejor manera posible. Por eso le estamos entregando precisamente estas herramientas de trabajo. Es así como este 2021, a pesar de aulas y ambientes vacíos debido a la pandemia, los maestros de Fe y Alegría 13 intentan continuar con su labor educativa con la ayuda de programas que permiten la educación a distancia, y en este proceso la tecnología ocupa un lugar muy importante. Por ello agradecemos a Fe y Alegría del Perú y el grupo Falabella, que con esta entrega otorgan ventajas y oportunidades a los estudiantes, logrando una educación de calidad que, estamos seguros, cambiará sus vidas.